Después nos vimos en Nueva York, cuando fuimos a filmar Madden Argentina, la película, porque al principio hay escenas de mi familia en Nueva York, y bueno, tenía una escena con un actor norteamericano, que era el padre de un paciente mío, ensayamos la noche anterior en el hotel, y después él, que no vivía en Nueva York, se fue a un restaurante de De Niro, y De Niro le dijo, ¿qué haces acá? Dice, ah, vine a filmar una película argentina, una participación. Una película argentina, ¿y con quién? Dice, yo lo único que vi fue un tal Brandoni. Dice, Brandoni, decirle que me llame. El tipo vino al día siguiente con los ojos así, dice, De Niro que lo llame. ¿Para qué? Sabía que estaba filmando, estábamos en vísperas de la noche buena, y pensó que en una de esas yo estaba medio solo. Entonces lo que quería era invitarme a su casa a pasar la noche buena.